De fuerte, a nuestra alma y a nuestra nación Olvidamos del mundo, olvidamos del mundo, pero de los dos El serlo ya te viva, corazón preparado Para esa bella roja, que hoy con el amor Es la gracia de Cristo, que se ha manifestado Hoy podemos cantar libertad, hoy podemos gritar libertad Jesucristo el Señor, Jesucristo el Señor Nos dio libertad, porque Jesús nos da libertad Nos habló mensajeros de paz Conocimos su nombre, conocimos su nombre Comenzando el evangelio de paz Conocimos su nombre, conocimos su nombre A luz del evangelio, tu bebé a mi Cristo En la cruz voy a todo Hoy podemos cantar libertad, hoy podemos cantar libertad Jesucristo el Señor, Jesucristo el Señor Jesucristo el Señor, Jesucristo el Señor Nos dio libertad, porque en su voluntad Nos habló mensajeros de paz Conocimos su nombre, conocimos su nombre Conocimos su nombre, conocimos su nombre Conocimos su nombre, conestando el evangelio de paz Hoy podemos cantar libertad, hoy podemos gritar libertad Jesucristo el Señor, Jesucristo el Señor Nos dio libertad, porque en su voluntad Libertad, que tus mando mensajeros de paz Conocimos su nombre, conocimos su nombre 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 Conocimos su nombre, conocimos su nombre, conocimos su nombre Conocimos su nombre, conocimos su nombre, conocimos su nombre